Hola patronartistas hoy os traigo un punto espectacular de crochet, es uno de esos puntos que se asemejan mucho a las dos agujas y que tiene cosas muy especiales la primera es que se teje muy facilito que tiene mucho relieve como podéis ver a pesar de que no lleva puntos en relieve aparte de tener mucho relieve es reversible como podéis ver un lado es igual que el otro y otra cosa súper especial es que queda muy bien tejido en esta dirección pero que también lo podemos usar cuando queremos tejer prendas en esta otra dirección ya veis lo precioso que queda también en esta dirección a mí casi me gusta más con lo que vamos a poder utilizarlo en muchísimas prendas y crear efectos muy únicos con ella al final del vídeo os contaré algunas ideas para que podáis aplicarlas a vuestros tejidos pero ahora vamos a ponernos a tejerlo mi nombre es Mariluz esto es patronarte mi canal de youtube sobre tejido y vamos a empezar explicando un poquito de que lanas tengo aquí porque sé que siempre os gusta saber que con que estamos trabajando aquí tengo una lana 100% merino australiano de más o menos tres y medio de grosor y que he tejido con un gancho de cuatro milímetros porque me he ido a cuatro milímetros porque en lugar de tejer un tres y medio porque bueno yo suelo tejer flojo pero aún así quiero que quede flojo con lo que me voy un poquito más arriba de lo que el fabricate indica para la lana vale normalmente hubiera elegido tejiendo tres y medio por mi forma de tejer hubiera elegido un tres para tejer esta lana pero en este caso quiero que me quede flojito así que me he subido hasta un cuatro bueno y ahora por aquí os voy a traer la lana con la que vamos a tejer en el tutorial que es esta lana de aquí que es una lana 100% de oveja y que tiene más o menos cuatro y medio de grosor y voy a tejer con un cinco pasa exactamente lo mismo le subo un medio puntito aunque yo de por sí por mi forma de tejer flojo normalmente bajo así esta es una lana de tres y medio y la suelo tejer con un tres si esta es una de cuatro y medio la suelo tejer con un cuatro pero en este tipo de puntos en los que quiero que me quede especialmente flojo porque quiero conseguir ese efecto dos agujas pues lo que hago es subir el gancho en este caso subo medio milímetro con respecto a lo que dice el fabricante pero con respecto a lo que yo suelo tejer lo subo un milímetro os digo para que lo tengáis todo en cuenta a la hora de elegir el gancho aún así siempre haced una muestra vale así os aseguraréis de que queda el punto como vosotros y vosotros queréis no a todo el mundo le gustan los puntos igual de flojos o de apretados bueno y vamos a empezar a montar los puntos pero para ello tenemos que saber el múltiplo y a la hora de el múltiplo en puntos como este hay muchas cosas a tener en cuenta el dibujo en sí entero vale este dibujo entero tiene vamos por aquí vamos aquí tiene ocho puntos vale entonces podríamos hacer un múltiplo de ocho como veis yo aquí no comienza igual que terminamos vale porque porque he hecho simplemente un múltiplo de ocho entonces para que empiece igual que terminamos vale para que esto y esto fueran iguales lo que tendríamos que hacer es montar un número de ocho más cuatro porque así nos aseguraremos de que añadiremos cuatro puntitos más que nos harán que terminemos igual que terminemos igual que empezamos vale entonces tenerlo siempre en cuenta yo en este caso pues me da un poco igual y ahora lo que haremos será montarlo para que veáis la diferencia vale en la muestra que vamos a hacer ahora lo haremos en montando ese múltiplo de ocho más cuatro así que vamos a ponernos manos a la obra nos ponemos entonces manos a la obra yo voy a montar ese múltiplo de ocho más cuatro vale para que me queden igual los orillos así que tenemos aquí tenemos tres cuatro cinco seis siete ocho un dos tres cuatro cinco seis siete y ocho así tendría dos dibujos y vamos a montar cuatro más para que veáis cómo queda un dos tres cuatro así como yo decía con los dos orillos iguales podrías también montar un número múltiplo de cuatro pero asegurando siempre de que al menos montáis ocho puntos porque si no nos quedará el dibujo vale entonces primera vuelta la primera vuelta súper sencilla hacemos punto medio o medio punto alto que son el mismo entonces yo suelo empezar con mi comienzo sin cadenas si hacéis cadenas empezáis haciendo dos cadenas son las cadenas que soláis hacer cuando hacéis punto en medio punto medio alto entonces este comienzo sin cadenas si no lo conocéis vale por aquí arriba os dejo el enlace a cómo hacerlo paso a paso si habéis hecho dos cadenas el siguiente punto medio lo haréis en la cuarta cadena a partir del gancho vale yo en este caso como veis ya tengo como si dijéramos un primer punto por eso queda muchísimo mejor el comienzo sin cadenas y directamente podré seguir tejiendo aquí ponemos manos a la obra vamos a seguir con el punto medio o medio punto alto que es tomar hebra introducir tomar hebra y sacar tomar hebra y sacar todo del gancho y así hasta llegar al final de nuestra vuelta bueno ya tengo aquí mi vuelta de punto medio o punto medio alto y ahora vamos a empezar con la siguiente vuelta esta vuelta que hemos hecho ahora es una vuelta de base no vamos a volver a repetirla aunque sí que vamos a seguir tejiendo puntos medios aquí ahora podéis empezar con dos cadenas vale o con el comienzo sin cadenas lo bueno de empezar con el comienzo sin cadenas además de que el borde queda más bonito es que voy a empezar ya a poder aplicar el punto directamente que quiero hacer vale entonces vamos a ver cómo lo hacemos lo que vamos a hacer es empezar a hacer el comienzo sin cadenas y ahora vamos a tejer los siguientes cuatro puntos contando con este los vamos a tejer no por la hebra de detrás no por la hebra de delante sino por la hebra de debajo vale voy a explicarlo con esta otro que se ve mucho mejor porque en el primero ya he empezado a hacer cosas vale entonces qué significa eso que nosotros tenemos donde tomamos el punto normal donde tomamos el punto que es en la cadena superior vale tenemos una hebra que está detrás y otra hebra que la tenemos delante más mirando hacia nosotros y luego tenemos otra que está por debajo de esas dos vale esta hebra se forma en el revés de los puntos medios y de los puntos altos y de ahí para arriba vale en el punto bajo no se forma esa hebra entonces lo bueno de hacer el comienzo sin cadenas es que ya directamente voy a poder empezar a tejer ahí y dejar dibujo este dibujo lo que haces por el otro lado dejarnos una cadenita vale nos deja ahí una cadena lo veremos mejor según avancemos entonces ya tenemos uno haremos el segundo ahí por esa hebra de debajo el tercero veis tenemos la cadena hebra de detrás hebra de delante y hebra de debajo pues en esa de debajo es donde lo hacemos y nos queda otro más decíamos que el dibujo tiene ocho puntos hemos hecho cuatro y ahora nos quedan los otros cuatro donde vamos a hacer los otros cuatro los vamos a hacer en la hebra de detrás vale no cogemos la de debajo no cogemos las dos cogemos solo la de detrás esa tened cuidado porque como veis por aquí se nos quedan los puntos que es lo que decíamos que se nos forma esa cadena vale se nos quedan los puntos ahí entonces tenemos que tener mucho cuidado de no tejer en el punto que ya está ocupado que es ese nos tenemos que ir al punto que nos corresponde y solo por la hebra de detrás hacemos otros tres ahí solo por la hebra de detrás medio punto medio y punto medio y ahora vamos a repetir estas ocho vueltas todo el tiempo hasta llegar al final de nuestro punto y al llegar al final de nuestro punto os enseñaré también cómo ese comienzo sin cadenas hace que el final también nos quede más bonito y que sea más fácil de hacer entonces ahora tomamos hebra como veis aquí tenemos esos cuatro puntos nos queda también como una cadena al tejer por la hebra de detrás la hebra de delante con la hebra de debajo nos forma así también una cadena entonces os cuento todo esto básicamente para que sepáis lo que pasa cuando tejemos por cada hebra para que podáis crear vuestros propios diseños y vuestros propios puntos entonces ahora nos tocaría por la hebra de debajo de nuevo entonces como veis lo que hacemos son cuatro puntos por la hebra de debajo que es lo que estamos haciendo ahora este sería el segundo tercero repito de nuevo tenemos la trasera delantera y la de debajo y ahí tendríamos el cuarto y ahora haremos otros cuatro por la hebra de detrás aquí uno aquí tendríamos el segundo tercero tercero y cuatro como hemos montado un múltiplo de 8 más 4 como veis va a coincidir que terminamos igual que empezamos empezamos por la hebra de debajo y nos tocan cuatro por la hebra de debajo así que eso es lo que hacemos al montar el múltiplo de 8 más 4 ahí tenemos el segundo tercero y como veis aquí también tengo una hebra de debajo ahí formada está justo aquí debajo y puedo tejer por esa hebra de debajo con lo que estoy creando el dibujo como vais a ver ahora al girar veis desde el principio no me quedan ahí las cadenas que te rompen el dibujo vale veis queda así desde el principio ya con sus cadenitas bueno pues esas son las ventajas aparte de esa ventaja pues eso que el borde queda como mucho más regular y ahora vamos con la siguiente vuelta es muy fácil porque se teje igual vale vamos a empezar igual que empezamos tejiendo puntos medios por la hebra de debajo siempre vamos a empezar así pero lo que va a hacer esto al empezar siempre así es que como giramos vale en cada vuelta se nos va a alternar el dibujo vale como tejíamos en la vuelta anterior por la hebra de debajo por el otro lado se nos formaba esa cadena ahora vamos a tejer por este lado por la hebra de debajo y la cadena se nos montará por el lado contrario vale con lo que lo que hacemos es en cada vuelta alternamos el dibujo que nos queda bueno vamos a verlo poco a poco hacemos aquí el comienzo sin cadenas para punto medio y ya directamente lo cogemos por la hebra de debajo ahora aquí hebra de debajo de nuevo y por la hebra de debajo de nuevo vale ahí tenemos nos queda otro más son 4 un aviso como hemos tejido múltiplo de 8 más 4 nos coincide que va a ser así porque como terminamos igual que empezamos vale va a ser así en todas las vueltas si hubierais tejido simplemente un múltiplo de 8 y no os quedará igual el principio que el final tendréis que fijaros en qué dibujo tenéis para crear el contrario o sea imaginaos que hubiéramos empezado con este punto y hubiéramos terminado aquí bueno pues el comienzo como veis necesitaríamos que se nos formase cadena y para que se nos forme cadena aquí que tendríamos que hacer tejer por la hebra de detrás y en ese caso lo que hubiéramos hecho es aquí en lugar de empezar por la hebra de debajo hubiéramos empezado por la hebra de detrás que es lo que vamos a hacer ahora en los siguientes 4 puntos 1 2 3 y 4 ya veis qué bonito que queda y tejeremos ahora otros 4 por la hebra de delante o sea de delante por la hebra de debajo la de debajo aquí va el tercero y vamos a por el cuarto por debajo y después nos tocarían 4 por la hebra de detrás aquí veis y a esto me refiero con si no hubiéramos montado el múltiplo de 4 o sea de 8 más 4 y hubiéramos montado el múltiplo de 8 sin más que ahora giraríamos aquí veis y ya no tendríamos que empezar por la hebra de debajo porque si no nos quedaría el mismo dibujo tendríamos que empezar por la hebra de detrás para que ahora aquí como aquí no tenemos cadena ahora sí que nos quede la cadena vale pero bueno en nuestro caso no corresponde eso no corresponde acabar ahora aquí con puntos por la hebra de detrás directamente y así ya lo tendríamos aquí también en el último punto también tengo como veis ahí hebra de detrás y así es como tejeríamos este punto todo el tiempo lo que haríamos sería ver qué punto tenemos aquí vale si habéis montado un 8 más 4 como digo es muy sencillo porque se hace igual todas las vueltas a excepción de la primera que es la vuelta de base en la que hacemos punto medio pero a partir de aquí se harían igual todas las vueltas si no tenéis un múltiplo de 8 más 4 lo que tenéis que hacer es mirar qué es lo que tenéis y ver cómo tenéis que empezar en este caso como veo que tengo cadena lo que no quiero es que en esta vuelta me quede cadena también entonces como no quiero que me quede pues tejeré por la hebra de debajo así vale y así de sencillo es hacer este punto si tenemos aumentos y disminuciones pues lo que haremos será meterle dos puntos en el mismo punto o sea por ejemplo aquí tenemos por la hebra de delante le metemos dos puntos en el mismo punto vale y si tuviéramos vamos a hacer los otros dos y si estuviéramos en uno de los puntos que van por la hebra de detrás pues es lo mismo le meteríamos dos puntos al mismo punto por la hebra de detrás vale ya sabéis número de aumentos y disminuciones va a depender de muchos factores desde el grosor de la lana a las medidas que tengamos que alcanzar entonces lo mejor es hacer una muestra y calcularlo todo como hacemos cuando hacemos tutoriales vale en los que os explico cómo calcular todo eso bueno pues así es como haríamos los aumentos las disminuciones pues sería lo mismo vamos a hacer por ejemplo una aquí empezaríamos a tejer en un punto vale y ahora nos iríamos al siguiente que podemos hacerlo cogiendo hebra tomando y luego cogiendo hebra y sacando todo o a mí me gusta más porque queda menos abultado directamente aquí vale hemos empezado tomando hebra sacando yéndonos al siguiente punto y aquí sacar uno y de ahí ya sacar todo así me suelen gustar un poquito más y ahí tendríamos una disminución y lo haríamos igual nos quedaría ahora aquí otro puntito por detrás y ahora nos tocaría ni si tuviéramos que hacer en estas es lo mismo nos vamos ahí al primer punto seguimos con el siguiente sin terminar el primero y luego cerramos todo junto como se hacen siempre las disminuciones solo que lo hacemos por la hebra que nos corresponda como el tema de los aumentos y disminuciones parece que a muchas y muchos os aburre no voy a explicar más aunque hay muchas más cosas que hay que tener en cuenta a la hora de hacerlos pero bueno la base es esa y aquí tenemos ese punto ya veis lo bonito que es y que queda genial en cualquier lana voy a traer aquí la otra que teníamos y ya veis lo bonito que queda tanto de un lado como del otro quedan geniales este tipo de puntos en todo tipo de chaquetas jerseys abrigos quedan geniales en cardigans de estos largos quedan súper bonitos tejidos así vale en chalecos quedan geniales y también van muy bien tanto en bufandas como gorros en me gusta a veces tejer la bufanda o el cuello en esta dirección y luego el gorro hacerlo en esta porque queda un conjunto con un punto muy parecido pero que le das un toque de diferencia me gusta mucho el empezar una prenda y tejer por ejemplo empezar a tejerla en esta dirección vale imaginaos un jersey pues hasta la mitad del jersey lo hago en esta dirección y luego saco los puntos vale y empiezo a tejer en la otra en esta y hace un contraste que queda muy muy bonito o incluso haciendo franjas no es difícil hacerlo una vez que ya tienes un poquito de experiencia tejiendo no es no es difícil andar cambiando la dirección del tejido entonces pues bueno pues para que tengáis alguna idea o por ejemplo hacer el cuerpo así y luego las mangas en esta otra dirección queda muy bonito así entonces para que tengáis algunas ideas de cosas bonitas que podéis hacer en tejido y que os harán salidos del sota caballo y rey de siempre vale y de la típica imitación del punto inglés y cambiarnos a otra a otro tipo de imitaciones a dos agujas en este tipo de tejidos y lo mejor eso lo que hablamos de la textura que tiene de que tiene ahí relieve bueno me encanta el punto ya lo veis no me enrollo más que no quiero que me riñáis os recuerdo que abajo en la descripción os dejo el enlace a la web de patron arte donde tenéis tanto el patrón escrito como la tienda online donde podéis conseguir todos los materiales que veis aquí suelo dejaros en realidad dos enlaces uno que va directo 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 al patrón escrito y otro a la tienda en general pero bueno si entráis al de la tienda en general vais a encontrar con mucha facilidad donde están los puntos o los tutoriales de puntos técnicas patrones y demás ahora por aquí os voy a dejar el enlace a otro tutorial con puntos así que quedan como con relieve y como con mucha textura dos agujas pero que no utilizan puntos relieve por cierto ventaja con respecto a los puntos en relieve consume muchísima menos lana haciéndolos así así que ahí tenéis una ventajita y ya sin más me voy a despedir nos vemos pronto crea y disfruta